¡Suscríbete al canal! 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 ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Maldición! ¡Lo tengo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allí! ¡Cielos! ¿Qué le pasaba al Grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos Gordon Flones. Gordin Flon. De acuerdo, entiendo. Podio interrumpir la lección de biología, pero ¿podemos irnos de aquí, por favor? Vayamos a la cima de esas gradas. Impúlsame, Joel. Vamos, gente. Bien. Aquí vamos. Bien, vamos, vamos. ¡Jole, detrás de ti! ¡Hijo de perra! ¡Dios de alto! ¡Entendido! Solo queda el último. ¡Odio estas malditas cosas! Bien, lo tienes, vamos. ¡Sube! Listo. ¡Por aquí! ¡Somos largo fácil aquí! ¡Hay otra escalera por aquí! ¡Avanza! ¡Estoy detrás de ti! ¡Rápido, Joel! Entra en la casa ahora. Bueno, eso salió bien. Bien. Eh, iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Se lo puede meter por... ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo... Que no quería convertirse, así que... Sí. Supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. La batería está agotada, pero... Las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. ¡Cielos! ¡Más cosas mías! ¿Entonces que ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así, Frank? Tal vez te convenga revisar la casa. Seguro hay más provisiones. Es buena idea. ¿Estarás bien? Sí, no hay problema. Estás haciendo un buen trabajo. Creo que deberías saberlo. Primero. Primero.